Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada. Bueno, es complejo y a mí no me compensa muchas veces enfrentarme a él, cruel. Que quizá te pueda hacer daño, es que, claro, no sabes a lo que te vas a... En la vida los favores pagan favores. No me extrañaría, si me tengo gusto los líos. Creo que te tendría que ir aquí, en cuanto pueda. Estoy viendo tu pintura. Está pensada como una terapia para ti, no... No me gusta Petra. Mentió. Como todos mentimos. Que mai saps quin és el millor moment per interrompre aquesta felicitat falsa que us he apuntat? Eres un porc. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque creo que eres mi padre.